Bienvenidos al canal hoy vamos a preparar coquinas a la marinera en casa nos gustan mucho las coquinas y hay muchas formas de prepararlas esta es muy sencilla y muy rica con estos ingredientes vamos a empezar la elaboración tomando una sartén con un poquito de aceite de oliva y vamos a rehogar ahí los dientes de ajo laminados cuando empiecen a bailar como siempre les digo le añadimos la chalota picada finamente nos vale también la cebolla y yo tenía chalotas en casa he aprovechado un par de ellas rectificamos de sal vamos a mezclar y vamos a dejar que se haga tranquilamente fuego lento unos 10 minutitos pasado este tiempo añadimos el jamón serrano que hemos cortado en trocitos pequeños seguimos rehogando un par o tres de minutos simplemente a que el jamón cambie de color empiece a estar hecho y en ese momento le vamos a incorporar la harina y vamos a remover para evitar que la harina se nos queme y tampoco queremos dejar la cruda en él vamos a darle ese toquito ese color tostadito ese olor avellana tostada incluso que nos deja bueno tenemos ya la harina subimos el fuego importante vertemos el vino y removemos bien aguardamos un par de minutos fuego fuerte a que se evapore el alcohol a que deje de oler vino de manera tan insistente se nos ha espesado la salsa vamos a bajar el fuego y vamos a añadir el tomate integramos bien el tomate rectificamos de sal y vamos a esperar que se nos salga el tomate pues igual nos lleva unos 4 o 5 minutos más o menos y en este punto si hay que añadir azúcar porque nos queda ácido es el momento de como acaban de ver un poquito de azúcar igual no le viene mal bueno tiene ya la consistencia deseada el tomate le añadimos perejil fresco picado e integramos bien tapamos y vamos a dejarlo pues eso unos 4 o 5 minutos antes de añadirle por último el azafrán que hemos majado un poquito y lo hemos aplastado bueno pues ya está tenemos la salsa así que vamos a por las coquinas que se nos hacen en un minuto otra sartén sin ni siquiera ningún tipo de líquido ni agua ni vino ni nada si quieren un poquito de agua le pueden echar pero no nos hace falta fuego medio y vamos a esperar que se vayan abriendo ya ven como sueltan jugo se van abriendo y en cuanto las tengamos todas abiertas a mudarse de una sartén a la otra a la de la salsa de tomate nada 30 segundos mezclamos todo bien y hemos terminado ya ven que sencillo que fácil un aperitivo, un entrante, una cenita, una tapa unas exquisitas coquinas a la marinera hasta la próxima